Hola amigos de YouTube, bienvenidos a este su canal Cibertronics en esta ocasión les voy a hablar sobre una aplicación que a mi juicio es de las mejores para reproducir archivos multimedia y se llama VLC Para obtener esta excelente aplicación vamos a irnos a la Play Store vamos a hacer una pequeña búsqueda, vamos a escribir VLC, aquí ya me sale abajo una opción, le voy a dar clic y ya me salió en las primeras la aplicación, le doy encima aquí tenemos el botón de instalar para no hacer muy largo el video en lo que se instala voy a detenerlo como vemos ya se termino de instalar y ya solo nos resta abrirla para mostrarles algunas de sus principales características aquí nos pregunta si le vamos a permitir el acceso a la memoria y le damos en permitir la primera vez que se abre VLC busca los videos que están en mi móvil y los muestra así como como ven en forma de lista incluso pone miniaturas si por alguna razón no puede poner miniaturas entonces pone su icono y voy a abrir un video para que vean el manejo de VLC aquí pueden ver que nos muestra una pequeña ayuda en pantalla, esto si le damos al botón que está en medio que dice comprendido ya se quitara y ya no volverá a salir en esta pequeña ayuda me dice que si quiero aumentar el brillo de la pantalla mueva hacia arriba y hacia abajo mi dedo sobre la pantalla del lado izquierdo si quiero aumentar el volumen también puedo mover mi dedo hacia arriba y hacia abajo del lado derecho como lo indican las flechas si quiero buscar alguna parte del video en especial lo muevo de izquierda a derecha como dice en medio dice buscar esto con mi dedo moviéndolo de arriba hacia abajo ahora procedo a poner mi dedo sobre la pantalla y ya se quita la ayuda que les decía que sale al principio voy a deslizar mi dedo sobre el lado izquierdo como les mencionaba y como pueden ver el brillo aumenta o disminuye según hacia donde mueva mi dedo ahora voy a deslizar mi dedo sobre el lado derecho de la pantalla mostrar el botón del teclado táctil y como ven aumenta o disminuye el volumen también ahora lo voy a mover de izquierda a derecha y aparecen los tiempos de reproducción ya lo puedo yo dirigir a algún tiempo en específico que quiera ver hacia adelante o hacia atrás según hacia donde deslice mi dedo y por último les explicaré algunas de las opciones que están en los botones de VLC primero lo voy a poner en lo voy a detener el video y el botón que tiene varios puntos voy a oprimirlo aquí me salen varias opciones la primera es un temporizador para apagar el video en algún momento dado y con los números que ya aparecen le vamos a dar los minutos o los segundos en los que queramos que se termine el video eso también dependerá de lo que dure nuestro video ahorita únicamente le voy a dar cancelar para seguirles explicando otras opciones nos vamos otra vez ahí el siguiente la siguiente opción es la velocidad de reproducción si queremos ver alguna parte de un video con más detalle esto nos puede ser útil aquí le damos para que se recorra en cámara lenta o sea a una velocidad más baja también podemos hacer lo contrario este darle una velocidad más alta y se irá rápidamente el video bueno ese es el funcionamiento básico regresamos acá los controles le damos clic otra vez y el siguiente que vemos ahí es para saltar algún tiempo en específico aquí le ponemos a qué tiempo del video queremos saltar y si le damos en aceptar se va a esa parte del video ahorita lo voy a cancelar seguimos viendo más opciones la siguiente el recuadro con una línea diagonal cruzada nos sirve para escuchar únicamente el video o sea como si fuera únicamente audio si lo oprimo lo va a reproducir como si fuera audio la siguiente es un retraso de los subtítulos algunos videos tienen subtítulos y aquí los podemos retrasar la otra opción es retraso del audio y aquí también podemos retrasar la siguiente opción es para darle permiso a VLC de estar por encima de otras aplicaciones aquí le podemos conceder el permiso si queremos ahorita le cancelo y esta última opción es para repetir una y otra vez el video cuando se termine volverá a iniciar y así sucesivamente infinitamente otra de las opciones también importantes que tiene es de este otro lado y es aquí para si el video tuviera varias pistas de audio seleccionar alguna de ellas este video tiene una sola entonces no tiene caso pero hay algunos videos que tienen pistas en varios idiomas entonces para eso nos sería útil también aquí mismo si tiene varios tipos de subtítulos por ejemplo en inglés en español en cualquier otro idioma aquí los podemos seleccionar y tiene una opción para descargar subtítulos tiene para hacer ajustes y pues eso es todo si les gustó el video por favor ayudenme con un like o también agradezco sus comentarios sean buenos o malos y también si gustan pueden suscribirse a mi canal hasta la vista a mi canal